El intento de robo de las joyas del cuadro sagrado de Nuestra Señora de Chiquinquirá mantiene indignados a los habitantes de este municipio. Este suceso se suma a muchos otros que han sufrido el cuadro en casi 500 años. El 9 de julio fue un día difícil de olvidar para los habitantes de Chiquinquirá. Justo cuando la imagen cumplía 102 años de su coronación y se llevaba a cabo su entronización en los jardines del Vaticano, una persona intentó robar las joyas del llamado lienzo sagrado. Pero el cuadro no tiene ninguna huella de violencia y eso para los creyentes genera una cierta perplejidad, porque si el tipo arrancó las joyas, se apoyó sobre el cuadro, se colgó de él, sin embargo el cuadro no se dio. Pero a pesar de que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está despojada de sus joyas, para nosotros la reina es la reina y ella sigue siendo reina con o sin corona. El manto fue rescatado por una mujer en el siglo XVI para luego recuperar sus colores de manera milagrosa. La historia cuenta que sobrevivió a un terremoto en 1788 y hasta el mismo Simón Bolívar se benefició de sus joyas para financiar parte de la campaña libertadora. El lienzo sagrado de la Virgen de Chiquinquirá continúa ahí, en su camarín, ahora sin sus joyas y está a la espera de que se extremen las medidas de seguridad para que hechos como el del 9 de julio no se vuelvan a repetir. Creo que la lección que aprendimos es que tenemos que tomar decisiones para garantizar una buena protección que no impida que la gente siga acercándose a este lienzo milagroso. El cuadro en sí no tiene un alto costo representado en pesos. Varios expertos lo han analizado de cerca y los mismos frailes aseguran que es una pintura sencilla, pero que para la Comunidad Católica de Boyacá tiene un valor incalculable. El cuadro solo desciende cada siete años o en eventos bastante especiales, como fue la visita del Papa Francisco en 2017 o la celebración de los 100 años de su coronación en 2019. Desde la ciudad de Chiquinquirá, informó Jorge Torres para Enlace 13.